La situación de un niño sentado viendo un pequeño pony en su casa Cuidado por la abuela Es una canción situacional De un niño que está viendo tele en un potro color rosado Con chasca fucsia Y esa es su compañía durante gran parte del tiempo El pequeño pony El pequeño pony El pequeño pony Estaba el niño sentado frente al televisor Junto a la abuela mirando un programa estelar De pronto el pequeño pony color rosado lo miraba A la cara del niño se pone a gritar El pequeño pony El pequeño pony El pequeño pony El pequeño pony Estaba el niño sentado en el huerto junto a su madre Que le limpiaba el trasero al recortar De pronto la abuela presida prendió el televisor Y al ver al otro color rosado de tonto se puso a gritar El pequeño pony 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 ¡En el amor! Nosotros vamos a trabajar con o sin público Eso es un acto político en este mundo No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Ah! ¡Qué leo! ¡Ahora sí! 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 ¡Estamos, estamos!